La verdad que ya hemos hecho la denuncia penal, hemos presentado todas las pruebas y sí, nos dio mucha pena el momento que sucedió porque la gente se asustó, había una persona haciéndose pasar por ser parte de la cooperativa y prometiendo enviar un link que la gente se tenía que conectar y bueno, nosotros avisamos por las redes que no era así, que no era de la cooperativa y tuvimos que hacer una denuncia penal porque es el delito de phishing y ya está en curso ahora en este momento y lo que tuvimos que hacer fue dar de baja ese grupo de Whatsapp porque se visualizaban los usuarios que hace mucho que lo tenemos que de comunicado y de noticias desde la cooperativa y ahora comunicamos todo a través de un grupo de difusión para que no se puedan ver los contactos pero bueno, fue una pena que sucediera pero tomamos las medidas adecuadas para asegurar a los usuarios, a la información de los usuarios y también como te decía, informamos a la comunidad de que no éramos nosotros los que estábamos mandando ese link. ¿Alguien cayó en algún engaño o se tuvo a tiempo de poder frenar todo? No, 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 lo frenamos y por suerte la gente se involucró y nos preguntó directamente o a uno que conocía de la cooperativa, otro empleado y hicieron preguntas, a ver, ustedes están llamando y diciendo que pasan un link tuvimos varias denuncias así en función de S3 en realidad que nos llamaron y pudimos recabar porque algunos eran por llamadas telefónicas entonces no había un documento, digamos, y tuvimos algo por Whatsapp que eso sí nos permitió presentar pruebas pero no, por suerte nadie sufrió ningún daño por eso, digamos pero bueno, estaban usando el nombre de la cooperativa y el logo de la cooperativa Ya pasando lo que es el lanzamiento del concurso para hablar sobre la concientización del uso del agua, bueno, ya están los resultados y las escuelas ganadas Sí, sí, la verdad que nos dio mucha satisfacción la participación y trabajos muy lindos de distintas escuelas, ver a los chicos involucrados porque más allá de la producción en sí a ver, hubo todo un trabajo dentro de las escuelas y en los distintos cursos en los distintos grados, hubo un trabajo de concientización y los chicos estuvieron muy involucrados y salieron trabajos hermosos la verdad desde la parte en audiovisual, en canción, en dibujos, en producciones artísticas, digamos y ya están los premios y los vamos a entregar en estas próximas semanas estamos esperando que las escuelas nos tienen que pasar todo el listado de los alumnos con DNI los cursos ganadores y el primer premio creo que se va a entregar todo junto en un evento ahí en Palo Alto que tenemos que definir el día nomás pero eso dio mucha satisfacción y bueno, esas producciones por supuesto las vamos a estar mostrando en las redes de la cooperativa para que la vea el resto del pueblo y eso también genera conciencia pero bueno, lo importante fue todo el trabajo interno que se hizo en las escuelas porque esos chicos ya están con esa conciencia trabajada en cuanto a lo que es el cuidado del agua y que es lo más importante, la verdad que los chicos son los que van a generar el cambio a futuro entonces que lo hayan trabajado ellos y hayan hecho este trabajo tan bonito nos da mucha alegría y satisfacción ¡Gracias! ¡Gracias!